hola que tal amigos de los salados amigo ricardo de arre bricolaje el día de hoy vamos a hacer una taza y para eso vamos a ocupar este pedazo de madera que tenemos acá que mide 12 centímetros 12 7.3 x 7.3 y voy a ocupar una broca que tiene un diámetro de 5 centímetros entonces vamos a perforar primero la pata de acá arriba y ya después vamos a ir haciendo lo que es el asa de la taza y todo lo demás ahora con la broca fosner de 30 milímetros voy a hacer dos perforaciones aquí a los costados para hacer el asa o la agarradera de la taza porque de este lado aquí ya se ve el hueco lo que va a ser la taza esto les va a quedar así no importa que no pase hasta el otro lado porque aquí lo vamos a cortar bueno recapitulando un poco porque el día de ayer ya estaba medio oscuro ya no le seguí y hoy amaneció medio feo pero aquí estamos de acá para acá tiene 1.15 centímetros luego tiene de aquí para acá 5 centímetros de radio de acá para acá 1.15 centímetros aquí tiramos una línea y la jalamos para acá perforamos con la broca de 30 milímetros o 3 centímetros estas dos perforaciones y después le marqué esta línea de lápiz a un centímetro de separación de estas perforaciones ahorita con la sierra cinta voy a cortar estas partes y después las pero cuatro presentales listo Gracias. 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 Bueno amigos, pues ya va quedando así, después de que la cortamos, ahora vamos a darle una lijada bastante rigurosa para poder dejar todo bien lisito por dentro y por fuera. Ahorita voy a empezar por afuera, por esta parte, con la lija de disco. Bueno amigos, ya después de lijarla quedó así, la verdad es que no quedó tan mal, pensé que sí iba a ver peor esta parte, pero sí me gustó, no se ve mal. Ahorita ya nada más hay que curarla con aceite mineral para protegerla de la humedad y ya con eso quedaría la taza. Es de una sola pieza, como pudieron ver en el video, porque hay muchas personas que hacen, digamos, lo que es la taza y después le pegan lo que es la oreja o el asa para sostenerla. Esta quedó, pues quedó bastante bien, de una sola pieza. Esta quedó, pues quedó bastante bien. Esta quedó, pues quedó bastante bien, de una sola pieza. Bueno amigos, ya después de ponerle el aceite, así fue como quedó. Chequen, creo que no quedó tan mal. La verdad es que sí me acabó gustando. Espero que la puedan realizar ustedes también. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.